¿Qué es el gobierno de la mañana? De papá y mamá. Y sobre todo de esos guardias y policías que con su masculinidad en crisis quieren recuperarla teniendo una, dos, tres, cuarta base y dejando muchachos que después esas madres tienen que asumir, ¿no? Fausto, te doy lo bueno. De la segunda base del querido. ¿Tú me entiendes? Entonces son esos mismos, ¿no? Que te presenta, por ejemplo, una mujer honorable como miembra de esa policía y con sus seis muchachos que formó sola. Entonces tú no puedes rendirle tanto culto a la estupidez, ¿no? Y dejo el tema y te doy los buenos días. Porque ya te dije, me lo tomé personal. Yo también me lo tomé personal. Buenos días, buenos días, Ivón. Buenos días, Carlos. Buenos días, cabina. Buenos días, país. Que nos escucha. Ayer volvimos a escuchar la postura de la CID en cuanto al derecho soberano de la República Dominicana de tener, de aplicar sus leyes migratorias. Nosotros quisiéramos preguntarnos, ¿y dónde ha estado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en todas las crisis que ha vivido la República de Haití? ¿Será que para la Comisión de Derechos Humanos los haitianos solamente tienen derechos cuando estos cruzan la frontera dominico-haitiana? Nosotros quisiéramos preguntarnos, ¿cuál es el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Solamente observar lo que pasa en la República Dominicana para ello, entonces, levantar la bandera en defensa de los haitianos. Señores de la CIF, Haití necesita de la comunidad internacional. Haití necesita de los organismos regionales. El problema de Haití, lo hemos reiterado en muchas ocasiones, la solución de Haití no está en la República Dominicana. La República Dominicana es un país tan pobre como Haití. ¿Qué está haciendo la República Dominicana? La República Dominicana simplemente está aplicando lo que sus normas internas le permiten. Entonces, nosotros hoy no hemos encontrado con que la Comisión Internacional de Derechos Humanos vuelve y carga contra la República Dominicana. Hace poco, el defensor del pueblo se refirió a una visita que le hizo una comisión de la ONU y él pidió que si existían elementos que pudiesen demostrar que se ha estado sacando parturientas de hospitales y no le mostraron un solo caso. Entonces, ¿a dónde es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en otras ocasiones ha afectado a la República Dominicana, pretende llegar? O sea, quiere ahora almarle un expediente a la República Dominicana sin prueba, sin base, sin hechos. Simplemente porque para ello es mucho más fácil descargar su responsabilidad internacional en exigirle a las grandes potencias, Francia, Canadá, Estados Unidos, sobre su papel, sobre su liderazgo en Haití, en la crisis haitiana, cargarle todo este tema a la República Dominicana. Nosotros también queremos hacer un llamado a la reflexión, queremos decirle a los funcionarios que tienen que ver con el tema internacional, con el tema migratorio, de que tenemos que como República Dominicana ser extremadamente prudente porque a la República Dominicana viven permanentemente observándole su comportamiento y lo que dicen los funcionarios del área. Tenemos que llamar al señor Enrique García para que cada palabra que pueda emitir alrededor de los temas migratorios en nuestra relación con Haití sea cuidadoso porque cada palabra que pueda decir no la pueden, como dicen en Estados Unidos, no la pueden tomar muy en cuenta. Nosotros entendemos que el problema de Haití es un problema estructural, es un problema que tiene que verse desde la OEA, Organización de Estado de Estado Americano, desde un tema holístico, un tema general, porque el tema haitiano es un tema institucional, es un tema de justicia, es un tema de exclusión, es un tema de todo tipo de problemas vinculado todo a la desorganización de su Estado, vinculado a un tema de pobreza. Entonces, en nada se aporta querer buscar a la República Dominicana como un chivo expiatorio para poder justificar todo lo que está pasando en Haití. Está más que ha demostrado que en la República Dominicana se les respeta los derechos a esas embarazadas que cruzan la frontera para venir a dar a luz a nuestros hospitales. De manera que la CIF vuelve a hacer lo que anteriormente ha hecho, cargar el dado contra la República Dominicana, pretender que nosotros como Estado libre, soberano e independiente, no podamos llevar a cabo nuestras políticas migratorias en defensa de los principios de nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. ¡Suscríbete al canal!